No, si quieres. No problem. ¿Qué se secó la milpa? ¿Ah? Tío. Ay. Tienes de ahí. Bueno que mi vestido es verde por si se pone con musgo. No hay pedo. Ay, doña José. ¿A qué también a usted se la comen los zancudos? Sí. ¿Qué hay de bueno? No, mire doña José, nosotros ya hablando así claro y pelado como dice Diego. Habíamos quedado que le íbamos a venir a ayudar con las ventas. Este va a ser el último video donde nosotros venimos a preguntarle a usted si usted quiere que nosotros la vengamos a ayudar o no. Yo no quiero que cuando usted nos vea digan, ay, ahí vienen estos otra vez, ¿verdad? Sino que ponga esa cara de emoción que ponía antes, ¿verdad? Y que usted no se sienta presionada. No es nuestra obligación, ¿verdad? Aquí vamos a hablar lo que es, ¿verdad? No es nuestra obligación, pero sí está en nuestro corazón querer ayudarla, ¿verdad? Pero si usted no quiere, tampoco quiero que usted sienta que nosotros la estamos presionando y que a la fuerza queremos que usted haga algo y que demuestre ante las cámaras que usted lo va a hacer. No. Nosotros venimos aquí, como le dijimos la última vez, le dejamos el dinero en efectivo, ¿verdad? Y le dijimos de que la íbamos a ayudar con las ventas. La verdad, yo voy a decir lo que yo veo y lo que yo siento, pero yo siento que usted cuando nos mira, usted lo que hace es irse y o si no, hablarnos así como de malas y la verdad, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero que, como le digo, pues que usted nos vea como nos miraba antes y si usted no quiere, pues díganos, mire, señor, la verdad, yo no quiero, ya no quiero más, yo quiero hacer mis ventas sola o no pienso hacer ninguna venta y ya, déjenme en paz, verdad, porque nosotros tenemos otros casos a donde ir y si estamos aquí no es porque queremos fastidiarla o hostigarla, ¿verdad? Sino que lo que queremos es ayudarla. Mire con doña Miriam, nosotros la ayudamos, ella solita, ahí sí que aprendió a volar, ¿verdad? Con la ayuda de los suscriptores, la ayuda de Dios, ¿verdad? Y la fuerza de voluntad de ella. Entonces ya nosotros como que nos sentimos tranquilos y ya como que ya solo la vamos a observar cómo está, si viene otra ayuda, pues llegamos y todo, pero ya no está quedo de que, ¿verdad? No, ya no, ya queda como que doña Miriam, mire qué va a hacer. Ajá, ¿porque sabe por qué agarramos angustia? Porque nos preocupamos. Y aparte es de que nosotros queremos de que los casos tengan un cambio positivo, ¿verdad? No que ahí se queden estancados, pero como le digo ya eso depende de usted. Y usted lo puede decir sin ninguna pena. Usted si me dice usted, no señor, no quiero su ayuda, no vaya a creer usted que yo me voy a enojar con usted, ¿no? Porque esa es su decisión, ¿verdad? Si usted quiere seguir así, así que ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Si usted quiere que nosotros le ayudemos, nosotros con gusto vamos a venir, así como yo le había dicho, ya tiene usted los utensilios de cocina, ya tiene la mesa para que piquemos, para que torteemos, para que hagamos lo que usted necesite hacer. Pero yo necesito que usted me dé una respuesta, ¿sí o no? Porque ayer veníamos por eso y usted, ay, no, que ahorita no puedo porque voy a ver lo de mi hijo, ¿verdad? Entonces hoy veníamos con lo mismo y la miramos ahí trabajando, pues qué bien que esté trabajando ahí, ¿verdad? Pero entonces le vengo a preguntar yo, ¿mañana usted quiere que nosotros vengamos a ayudarla? ¿Sí o no? Porque usted ya tiene el dinero, ya solo ha de decir sí señor o no señor. Y no tenga pena de cualquier respuesta que sea, esa va a ser su decisión. Sí, lo que queremos es que nos diga, ay, que le diga a todos los suscriptores, doña Miña José, porque como le hemos dicho, nosotros queremos que todos los casos se superen. Mire, como volvemos, y volvemos a recargar, doña Miran, mucha, porque, yey, la chinan, porque ya son las únicas que han echado punta. Y doña Miran dijo, yo sé tortear. Bueno, y eso quería ella, ahí se le dio. Usted dijo que quería vender comida y se le trajo los trastes, vaya, ya vio que no tenía. Y la suscriptora, pues de buen corazón, quiso colaborar con usted. Pero nosotros necesitamos saber qué piensas, doña. Pues yo no pienso nada, simplemente no había podido hacer, porque ustedes me van a decir, trajimos la mesa, los trastes, sí. Pero como digo yo, al salir o hacer ventas, tampoco voy a llevar algo que va a estar tieso. Entonces yo, mi pensamiento era, dije, voy a ir a buscar leña para modo de que en el momento que voy a hacer ventas, eso tampoco no salga tieso, pues, sino que salga de algún modo. Entonces eso es lo que he estado viendo ahorita y haciendo. Dije, yo voy a ir a buscar mi leña para que así esté bien todo lo que voy a hacer, porque, bueno, aunque, no sé qué tan cierto sea, pero por ahí me dijeron, bueno, yo vi los videos, verdad, no es que me hayan dicho, sino que yo vi los videos donde dicen, ah, ¿quién va a comprar a doña Josefina? Miren su casa, miren, es de arena o no sé qué cosa hay en el comentario. Ah, en los comentarios. Entonces yo vengo y me pongo a pensar, y digo, entonces de rato la gente, uno se me queda viendo, como digo yo, hay muchos de que solo critican, hablan, dicen cosas que ellos no saben cómo está cruzando o está viviendo uno realmente, verdad. Entonces yo dije, bueno, ahora ya me trajeron todo, pero ahora tengo que ir yo a juntar un poco de leña para poder yo hacer, yo no puedo decir que no voy a hacer, verdad, sí quiero hacer, pero ahorita no he podido por lo mismo de que leña se consigue verde o mojado. Entonces al trabajar máximo, si se va a trabajar empanadas, señor, lo que uno hace ahí es sacarlo tieso. Entonces aquí no se trata de solamente voy a hacer y voy a ganar dinero, no, que hay que tratar la manera de que aunque un poquito, pero que se haga bien. Por ahí están comentando de que yo solo hice 15 empanadas, cosa que no es cierto. Yo hice bastante. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pasa, que cuando yo salgo con mis ventas, la verdad, salgo con mis ventas, la única o los únicos que me compran a mí es mi familia. Y en la última venta que yo hice, mi familia también hizo venta por lo mismo que todos tenemos necesidad, entonces eso me hizo a mí como que no mucho, pero no es que yo no quiera, sino porque yo salgo, he probado varias veces hacer, no, he sido que no, he probado varias veces hacer ventas, pero yo no sé qué es lo que pasa, que yo así como salgo con las ventas, así vuelvo a regresar. Eso me estaba contando Doña Miriam hace unos días y me decía, la venta es así. Yo hace día me decía, no vendí tortilla, pero ahí me quedé con toda la tortilla. Entonces muchos dicen, ah, es que ellos tienen piso, es que ellos, pero la gente no sabe realmente cómo le va a uno en los negocios. Sí, en los negocios yo siempre he dicho de que a mí me ha gustado siempre, aunque un poquito, pero se dieron cuenta, yo todo lo lavo. Yo he comprado cosas en la calle y la gente no lava los repollos, solamente empiezan a picar y empiezan a preparar. La gente lo hace simple y sencillamente solo por querer ganar dinero. Entonces yo no soy de eso, sino que a mí me gusta trabajar y hacer las cosas. También no es 100%, pero bien limpio pues y bien arreglado, porque si voy a ir a hacer un poco ahorita de empanadas, lo puedo hacer. El asunto es que como no hay leña hoy en día, como todos los fincas están botando la leña, la leña se cuesta conseguir. O sea que en resumidas cuentas tenemos que esperar hasta que sea el verano, cuando ya no esté lloviendo. No, 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 no más voy a conseguir un poco de leña para poder trabajar. Ya. Voy a conseguir un poco de leña. Ayer tenía que salir, pero como tenía que ir al instituto, no salí. Entonces voy a tratar la manera de buscar un poco de leña para poder trabajar. Ah, bueno. Si yo no estoy diciendo que no voy a hacer, yo sí le voy a echar ganas. Ahí sí que de todo voy a hacer, va. Porque me gustaría trabajar, ahí sí que con lo que pueda o con lo que salga, va a hacer. Porque no voy a decir yo, con esto voy a trabajar, porque no soy de esas. Me gusta ver, o cómo, o con qué. Como dijo alguien, si no se puede con uno, se puede con otro. Si no es con otro, es con otro. El asunto es trabajar, echarle ganas a la vida. Eso es el motivo y razón por el cual no, no es que yo no haya querido hacer, o cómo se llama, sino que ahorita. Por la leña. Por la leña. Ah, bueno. Entonces, de todas maneras, ahí usted ya sabe que nosotros venimos seguido aquí con doña Maruca. O si le viniera alguna otra ayuda, pues aquí nos va a ver también, ¿verdad? Pero si usted quiere, nos avisa, y si no, pues usted puede empezar las ventas solo. ¿Oye? Nosotros simplemente, pues, venimos a ofrecerle la ayuda y a avisarle, ¿verdad? Que si usted quiere, nos avisa, y si no, pues, cuando miremos allá, doña José, quieren empanadas, y le vamos a comprar sus empanadas. Sí, porque ya ve que nosotros lo hacemos con tal de que las personas lo vean, y más de alguien, pues, la va a querer apoyar, doña José. Pero va a ser imposible si no la miran haciendo nada, ¿verdad? Y siempre los comentarios van a ver positivos y negativos, es lo que todo el tiempo venimos diciendo, ¿verdad? Usted, este, no todo el tiempo toda la gente va a hablar bien de usted, siempre va a haber alguien que va a hablar mal, y siempre va a haber alguien que va a echarle flores a uno, ¿verdad? Pero imagínese, si yo, si yo me, me, me inclinaría por los comentarios negativos, ay, yo ya no saldría en los videos porque dicen, ay, ella está gorda, que por qué se pone vestido, ¿verdad? Entonces yo ya no saldría porque yo me, me, me acomplejo a eso y ya no. Pero yo tengo que, que demostrar que, que yo me siento bien, que yo estoy bien, que yo, que yo, así como estoy, me acepto y llamo mi cuerpo, ajá. Entonces yo no le hago caso a los comentarios malos. Ya. ¡Suscríbete al canal!